muy buenas amigos de youtube vamos a jugar a la beta de neverwinter gracias a los amigos de xbox maniacs en un sorteo por twitter me tocó el acceso a esta beta y voy a probarla a ver qué tal vamos a ver la intro a ver qué tal está esto y 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 bueno vamos al juego vamos a crear nuestro personaje femenino elfo del bosque orco humano enano que cogemos enano no voy a coger una nana no esta si una alfa del bosque y esto y luego maga cazadora me gusta mas la de escudo y espada la que también es bastante llamativa lo demás no voy a dar con guardian fighter estos serán puntos bueno para hacer la beta tampoco voy a voy a coger mucho el coco voy a coger lo primero que vea y vamos a ver la apariencia que vamos a dar a este personaje esto me encanta si una estrenza esa aunque no creo que tengas armadura desde el principio no? voy a hacer un puntazo si vamos a seleccionar la figura esta es la que tengo no la que tengo esta bien vamos también buscar status dejarlo tal cual esta a ver como esta perfecto vamos a dejarla así tal cual pelo ojos nada vamos al pelo a ver esta bien tengo rapada no? esta es la que tenía pues así se queda y cabeza no voy a cambiar esto ya es si no no vamos a darle a continuar vamos a coger Kotea Amanautor Oradin Ogma Selune Aurelion Silvanus Silvanus vamos a ver lugar de origen vale vamos a ver las ciudades que hay Enorthag Cormyr Luluar Nezenil Am Matere Saer Lederwinter Valdursgate Luluar vamos a coger esta misma nombre random name vamos a darle a ver que nombre nos pone ahora no Shabba no Kaleno Balna Balna si Balna vale ahí si venga empieza ya que quiero ver este movimiento que ya la reacción del personaje para la beta como que no sabe si se guardara luego para los usuarios que se compren el juego y en un principio no sabe si no es para el juego lo malo es que les hicimos que estaba para seleccionar al principio no estaba el español Estaba italiano o portugués, no sé por qué en español. Gracias a Dios, cuando vi que el Draculich atacó el barco, estaba miedo de que no hubiera sobrevivientes. ¿Qué te trae a Neverwinter en tantos momentos difíciles? Bienvenido a casa, creo. No es una muy auspiciosa de la casa, ¿no es? Neverwinter está bajo ataque. El necromancer Valindra está asaltando a la ciudad con sus legiones no matadas. Seguirá el recorrido. Vamos a contar algo, que si no voy a estar aquí todo a la beta. Toda la beta, en conversaciones, y yo lo que creo es ver en los combates, a ver cómo van y demás. Voy con la forma de desarrollo de esto. ¿Veis? De momento voy ahí pelar. No sé si tengo una cota de malla o algo puesto. Parece que sí, ¿no? No vas a seguir esta serie, ya que es a los fútbol. Va marcando el destino. Aquí voy cogiendo cosas. Es como voy a dar una espada y un escudo, ¿no? O algo. Ahí recorrelo. Ahí está. Un escudo. Vamos a equipar. La espada la equipamos. Es. Es una armadura. Vamos a avanzar. Demasiado cuadrito abajo, no lo entiendo nada. Pero bueno, esto será cuestión de tiempo, ¿no? Vale, estamos en el campamento. Aquí, ¿qué? Recupero vida. Vale, sí. Recupero vida. Vamos a hablar con este. Esto será una misión. Ahora, es una misión completada. Vale. Y esta será otra misión. Mate el Phil Phil. Vamos. ¿Qué me lo has dado, tío? Vamos a ver la... Acepto. La batalla está muy bien. La batalla está en la batalla con los indios conscientes que han perdido sus maestros en la lucha. Para hacer las cosas de trabajo... Voy a hacer un trigger para usar cleave, dañando a todos los enemigos en frente de ti. Seguro es por aquí. Vamos, sí. Venga, vamos. 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 Decirme que son muy exigentes, pero de momento lo veo muy susito, eh. Ya sé que es la beta, pero... Ah, me tengo que salvar a esta. Venga. Va a casa. Me falta otro. Ahí hay uno. Ya llego. Seguramente haga más de un vídeo de este, de esta beta. Ahí estaré jugando un buen rato y os lo diré en dos o tres vídeos. Así que ya sabéis, si queréis continuar viendo un poquillo más de Neverwinter, estar atentos al canal. Porque os volveré a otro vídeo durante la semana. Vamos a seguir el camino. Vamos a seguir el camino. Esperen. Alright, d SIme. Ojalá. Unión. No, 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 no. No, 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 no ya aparece voy para aquí venga, Skeletons luego cojo las flechas voy a joder 9 ahí está a la derecha, 3 de 9 rogan arrow ahí está vamos a faltar 1,3 ahí están las otras collect arrows complete we'll discover the new capsize respaw point vale vamos a hablar con este que pasa este no me deja ah vale no, no entiendo ahí viene otro jugador que chispa esto es lo que viene del juego la chispa del control de otros tíos igual lo que no sabía que aquí en el entrenamiento de los encontraría ya me parece que tengo que dejarlos ahí en el barril este no? no sé ahí está ahí están disparando mola completa ahora otra visión Sleeping Dragon Bridge que están atacando Neverwinter que están descargando del castillo que están y descargando el barril si la barril se caerán entrarán al corazón de la ciudad proteger a los proteger a los proteger a los enemigos como que retea a ese braille hay un castillo vamos por aquí aquí no me indica nada me indica aquí pero si vio target y ese me parece que le pasa lo mismo está dando vueltas aquí no sé que es eso ese girón verde ahí dando vueltas se queda aquí para allí hay una cosa azul no sé si ir para allí vamos a investigar ¿no? ya de puestos total no me estoy jugando nada hay mucho enemigo por allí mucho esqueleto no es porque mata el dead soviet near gate pero y la puerta está llegando el círculo aquí está dragón aquí está dragón ¿no? aquí hay otro aquí hay otro aquí hay otro joder estoy en castellano esto es estar aquí leyes de inglés leyes de inglés lo importante es que es que lo importante es que la biblia en Skyrim los textos pasaban mucho de leerlos voy a ponerme aquí a jugar en la beta y empezar a a a a a a a a no a a a a o a a a a La verdad que ha coincidido justo con la beta de Battlefield Hearthline y he jugado un poco al otro y a este voy a poder jugar al otro poco solo. Poco poco. Bueno pues vamos a avanzar, me parece que ahora supongo que se lo habrá aquí porque por allí no había nada, no he aumentado ninguno de esos seis soldados que tengo que matar. Y aquí sí, uno. ¿Veis? Aquí ya está. Aquí. Vamos. Veo a otro jugador ahí. Que locaña. Ey tío que soy de las buenas, que me va a saltar. Ese tío va mucho chetao, ¿no? Para ser así en la beta. Ya lleva demasiada cosa. Hostia, ¿cómo corre el pavo? Me lo ha sacado. 118. Me golpe. Me pone todo el rato esto de recargar. Vale, me queda uno. Ahí está. Ya está. Tengo que hablar con Wilfred. ¿Dónde estás Wilfred? ¿Dónde estás Wilfred? Hostia. Voy perdiendo. Oye que me siguen. Uy. Se va andando. Es desgraciado. Pero. Me entiendo. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Le he chocado algo del personaje y no. No lo consigo. Ey se mete el campamento y estos no hacen nada. Bueno lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis si os ha gustado el segundo capítulo. Seguiremos un vídeo más a esta beta de Riverwinter. Hasta pronto. Y ya sabéis. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí.